Mami Ay, tú venga, ya lo llamo No, no, no ¿Listo que la una? Chac Grabando, grabando, todo salió mañana en el video, por favor Miren la pumba de... De santo Oye, que berraquera Venga, y el hermano, ¿qué? ¿A dónde está el cuñado? Como está el espejo, parece que toda la gente que estuviera allá detrás del espejo estuviera en la... Bueno, listo, vamos a cantar el cumpleaños en español, por favor Esa es la única canción que nos sabemos todos en inglés Pero van a hacer que se más, que está allá lejos Venga, Andrés, venga, vamos a hacer que se más Venga, no es fácil, adelante Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que no lo lleve a cumplir Que nos siga cumpliendo ¡Pero Cristo Jesús! ¡Que muerda la torta! ¡Que muerda la torta! ¡Que muerda la torta! ¡No fue capaz de morderla! ¡No! ¡No la mordió! ¡No la mordió! ¡No, Jessica! ¡No la mordió! ¡No la mordió! ¡Mire eso! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Horrible! ¿Quién es el que promueve esas vainas? ¡Apuyo a mi pecho! ¡Bueno! ¡Apuyo a mi pecho! 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 ¡Bueno, acto seguido las palabras! ¡El nombre es más poético! ¡Andrés! ¡Verónica! ¡Alejandro! ¡No! ¡Porque me han sacado con los niños! ¡No se esconda! ¡No se esconda! ¡No se esconda! ¡Apuyo a mi pecho! ¡Y mi pecho! ¡No se esconda! ¡Ay, yo no lo he aquí! ¡Y mi cuñado! ¡Luisita! ¿Uno es lo que?! ¡El que está presente! ¡El que está presente! ¡El que está presente! ¡El que está presente! ¡Alto lo estoy oyendo! ¡Ven a ver qué él va a empezar la familia! ¿Andrés? ¡Ay! ¡¿Uno es lo que le ha hecho? ¡Namí! ¡Bueno, ahí! ¡Vivém. ¡Dipy! 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 que sea este año y muchos más de éxitos de muchas cosas buenas para usted que yo sé que van a ser muchas que Dios la bendiga llene de mucha salud de mucho amor de muchas cosas bonitas y yo sé que la bendiga ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Sebastián Sebastián, a ver 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 que Dios la bendiga en este momento que vaya por buenos caminos ¡Mira, Jessica! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Yennicka! ¡Una foto! No, es que la que no corta es esto ¿Quién corta es lo primero? ¡No, no, no, no! Y que Dios la bendiga ¡Mira la mía! ¡Bravo! ¡Bravo, Eva! ¿Quién sigue, Jenny? ¿Quién sigue? ¡Mira la mía! ¡No, no! ¡Qué úpida! ¡Ahora! Esa fotoíta No, no, es que hacemos si no se ve el dos en mi familia ni en mi familia de esta, ¿no? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Yo era un cierto que tenia que salir Al fin le para la mamá, por su mija acá. Que Dios la bendiga y que verdaderamente como usted estará aquí acompañándola, reunió toda la amistad y la familia y que Dios le conceda lo que haya puesto en su corazón y que dé mucho éxito en el estudio, cada día crecer más como persona y que no lo mantengan a panes. ¿Qué sigue, Jenny? Madre, madre. Dale, 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 dale. No, no, me trae a la mamá. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, yo quiero, primero que todo, darle gracias a Dios por esa hija tan linda que Dios me ha dado y Dios me la bendiga, me la bendiga y me la pude mucho y que yo sé que le va a ir muy bien, muy bien porque, como hija, ha sido muy excelente. Y le doy gracias a Dios. ¡Bravo! ¡Bravo, señorita! ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Ay, Dios, nada menos. No eches el niño. Señora, no, ah, no, Híctor. ¿Cuál es una madre? El esposo. El esposo. ¡El novio! ¡El novio! ¡El novio! Va a hablar el obvio.